Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar en el último capítulo Vale, en lo último nos invitamos a un lich ahí que nos estaba dando unos peditos Vamos a darle, vamos a continuar explorando, ¿vale? Porque estamos pues, antes, esto me imagino que era una, algo de algo Eh, aquí se debería poder pasar, pero bueno, deja Vamos a continuar bajando por el río, ya también nos encontramos un dracón aquí, pero Sinceramente no me sentía capaz de matarlo con, se llama, con el mago Vale, no soy tan bueno con los magos Eh, no me quise arriesgar, ¿vale? Morir por morir no es de mi agrado, ¿vale? Ahí dejo un cristal el dragón O sea, que salió GG, ¿vale? Estos draconianos son para mejorar al tope las, se llama, las armaduras Tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que matar al dragón o... Vaya a ahuyentarlo No es de los casos Ya te dejan las piedras esas Obviamente si lo matas te va a dar más piedras que si lo ahuyentas Ahuyentarlo significa que, este, que prácticamente nada más tienes que Pelear con él y irte y volver a regresar, ¿vale? Este es nuestro alineado contra estos fiendes La parte de arriba Llego hasta ya, voy a... ¿Está esperando o no va a ir? Y aquí estuve esperando por algún gran tránsito Ah, ahora me siento una falla No podemos esperar tránsitos brillantes alrededor de todos los lados Tienes que estar esperando en cuanto a ti Eh, que me llevo tu dinero, cabrón qué pendejo con tu pendejo necesito llegar hasta arriba pero no tengo idea de cómo me encantó su nombre guarida de las bestias oscuras y puras pinches lagartas y asquerosos electrocutados no mames y 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 Uy, si no me dice no me doy cuenta que hay un... ¿Cómo se llama? Un... Por ahí. El árbol estorba. El cansado de llegar hasta. Uy, prosando. Si, yo me pego. Eso. Gente, y si vienen. Yo no me cargo a la cosa esta solo, eh. Pues sé que soy chingón, pero también no sé pasión de verga. Pal suelo, bien muerto. Vale, imagínate, Boris, que yo soy... ¿Sigues por ahí, Boris? Imagínate que yo soy nivel 44. Estoy juega y juega. Sí es cierto, he tomado algunos descansos. Pero hay un cabrón que lleva desde que yo inicié a jugar casi nivel 60. No sé si 60 será el nivel máximo. Ella lleva nivel 60. Boricilla TV. Dice. No estoy. Boricilla TV. Dice. XD. Boricilla TV. Dice. O algún probador del juego. Amaga. Se llama Aida. Me la llevo. Se llama Aida. Dice. Hay gente que sabe farmear niveles. Boricilla TV. Dice. Créeme. Se llama Aida. Me la llevo. No lo pienso ni tres veces. Eida. Que se le ha entrado a una caverna. Quizá falca en la caverna. ¿No? No. ¿No? No. 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 No creo que sea tan pendejo para aventarse por el vacío. No va a dar la vuelta por aquel lado. Ahí viene el pendejo. Ahí viene. Mírala el libro de tu puta madre. Ahí viene. Mírala el libro de tu puta madre. Bienvenido al árbol de vidrio. Los pude toda tu armadura me la apela. Qué dice. Hola. 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 ah cierto el mago ay dios, casi me mata viene viene viene, eso me gustó que puedan brincar acercarte a ti me caigo cabrón el daño por caída o todo eso me gusta pero ya muérete ya jugaste es una flechaza una foto con el culo del ogro culo del ciclope culo, culo del ciclope culo del ciclope tiene ese culito rico mi pate es muy grueso como un saco de rocas incluso hay algunos aquí tengo que parar de pegar todas las cosas ah bueno ya la perdimos uno perdimos es mejor ahora es mejor ahora carguen mis cosas carguen mis cosas se mueren, se van y ya te las chingaron diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones de diosa de diosa según quien tu amo o no se hermana mi ayudante no se queja mi ayudante no se queja mi ayudante no se queja todo mi reflejo todo mi reflejo el es chinita seguramente es bueno es un honor es media china asi que se un sitio abandonado solo esperando para ser reclamado es mejor dormir mientras estamos aquí que el mental en todos lados es una regla de cualquier huevo es un chino escógelo esta mamadisimo esta mamadisimo esta mamadisimo esta mamadisimo esta mamadisimo esta mamadisimo que se ve de lejos que es de misión que se ve de lejos que es de misión que es de la hora que hemos presionado no te digas master tu déjame farmear tu haz tu trabajo protegerme pero vamos a farmear cargate que nadie se me puede pegar que nadie se me ponga pendejo que nadie se me ponga pendejo que nadie se me ponga pendejo no se en tu mundo pero todos los cofres traen cosas no lo sabes porque eres demasiado burro no importa si es pequeño o grande una cosa que carga en un cofre bueno es un si todo sirve todo sirve yo supongo que debería mencionar esto también los pobres de esta partida son todas las mujeres y ¿pueda haber pobres de ahí? dejemos ponder lo mejor que proceda no lo hubiéramos visto si no hubiéramos dicho nada salgo cerca cerro del sur cerro del sur estoy llamando cuidado que te caes eh cuidado no me dejas pasar nunca me dejas pasar no me dejas ir entiendes donde vas te va a ser un día no me preocupes estas cosas suceden ¿Qué es eso? El templo apoya de la silla. 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 ¿Podemos realmente acceder a llevar más? No doordling. Como se sucede, hay un corte de corte cerca. Me encontré en otro mundo. ¿Pero que te gustaría verlo? No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes si necesidad que tenga que decidir. Dale al YouTube para regresar. Lo siento. No pasa nada, Boris, estoy enojado, Trix. Quiero que estás cansado, yo igual me quedo dormido. Al YouTube puedes darle rebobinar, es la usted detener. Boricilla TV Dice Bueno te dejo por ahora bro que mañana hay clases Dale si igual ya me voy ya también Ya nada más te he terminado este capítulo 40 minutos más ya Dice Es cu que me pusieron horario de 7 a 10 el lunes y martes temprano de 9 a 12 No te preocupes estamos en un momento igual Boricilla TV Dice Y yo demoro como 40 minutos a pie hasta la casa Si tranqui, tranqui puta madre Curación Curación, curación Boricilla TV Dice Mañana de Uri de mi screen me conecto Ah dios mío santo ya me van a estar jodiendo No me van a estar jodiendo No me van a estar jodiendo Oh no Este es un buen la madre me van a matar ay dios levantate hijo de la la palabra con tantas putas caídas me jodió la poca vida que tenía definitivamente hoy no es mi Diego te lo juro muy bien te guiaré directo la vanguardia es tuya acceda la mía te guiaré directo te guiaré directo te guiaré de materiales aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Cuál es el número de las ch 생asas de Mardin? ¿Los deseas get을 ir para Mardin its manor? Primero, they will pull you with a look from head to toe. Then they will ask... How you present yourself when visiting Ponc's? You will think he would know not to expect knowable manners from us common folk. You don't want to fight this. No estoy seguro que puedo hacer esto. ¿Qué es eso? El Sovereigno retinue hace que se despegue el dragón al final. Es una recuperación increíble. No estoy seguro que se despegue el dragón al final. Es una recuperación increíble. No estoy seguro que se despegue el dragón al final. No estoy seguro que se despegue el dragón. No estoy seguro que se despegue el dragón al final. No estoy seguro que se despegue el dragón al final. No estoy seguro que se despegue el dragón al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 過. exactamente. No, 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 no. Bien, entramos en una cueva, chicos. Entramos en una cueva oculta. Una cueva que no había podido revisar, chicos, ya tenía rato, ¿vale? Justamente con un mago lo había... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bienvenido al árbol de griegos Muy bien, que los dos Hola, Wu-Kai Hola Just think what we could achieve if we honed our talents further You're staring arisen. Has Orge Yonder caught your eye? .izing .izing .izes . coração No, 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 no. No, 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 no. Let me be the one to collect it. Ah, a material. Useful things these. Different combinations of materials result in different creations. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Hey, no. You're not live to regret this. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Fear not, Master. Nought shall befall you while I am here. I'm sure you mean well. I just happen to know better. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Cómo se puede pensar? Tiene diferentes maestros favor diferentes pawns. Uno de los que me he servido prefería tener bastiones para los allies. ¡Soy seguro de que tenéis eso en mente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! No puedo esperar para encontrar lo que está dentro! ¡Vamos! 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 ¡No puedo matar, hijo! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Listen, you are full of surprising. I look forward to informing my own master of that strategy. Unbelievable. Just when I needed it most. Many thanks. I have no idea what to do. No compares to the thrill of victory. No doubt this triumph will spur us into the next. I can't wait to see the dead. I can't wait to see the dead. I can't wait. I can't wait to see the dead. Bienvenido al árbol de Beard A ver tu pijama Hola Bienvenido al árbol de Beard 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 Cuanto menos interesante Bienvenido al árbol Bienvenido al árbol de Beard 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Oye, espérate, ¿quién hay algo? ¿Qué fue el lagarto? ¿Qué coño es? Ah, una tijera ¿Qué es eso? ¡Cámen, déjame la marcha! ¡Cámen, déjame la marcha! ¡Cámen, déjame la marcha! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No se corrales! ¡Todo no se corrales! ¡Suscríbete! 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 ¡Ocríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé quién le pegó tanto, pero básicamente ya la matamos. Esto es la primera. Esto es increíble. Esto es la primera. Ah, puede ser porque había agua. Vale. Dale. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Eso es, solo lo que yo quería. Ay dios, como son un dolor del culo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Abo, abo. Abo, abo. Abo, abo. Abo, abo. Abo, abo. 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 ¡Ay, mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Perhaps this will seem of little consequence, but... I do not come to this place, Master. Our journey with you might never have begun. This place will forever hold a deep significance for we who serve you. To be continued... ... Sol. Bienvenido al árbol de Beard. Sol. Dice. No te vayas a caer. No, no. Tranquilo. Ya acabo de matar a Monichia, una Quimera, de todo y ya... ...que caigan. Le tiro una piedra. Vayan a caer. Sol. Dice. Pero Black, tu peor enemigos son la altura y tu mismo vestido. Ah, no. Es, no se distinta, pero bueno. No me siento porque, pero me siento muy bien hoy. No me siento muy bien. No te vayas a caer. Dice. X es si te caes cada rato. Pero no lo recuerden pues a la mesa ¡Suscríbete! ¿Está bien pronto? ¿Por qué? Parece que nos hemos llegado sin escala. Y antes de olvidar, los pawns en este partido son todas las mujeres. Y... no tengo objeciones. Aquí, al final. Ya, vale. No, 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 no. No puedo hablar por sus contenidos, pero seguramente parece valioso. Espero verte nuevamente. Es lo más exilirante de darme una suma. Estas son necesarias, por favor. No uso de acercar a cada última coña. Ya tengo... Ah, bah. No hay un malo. No hay mucho, no necesito. No hay mucho. ¿Ustedes hay algo que hay que hacer? Oh, there's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. Oh, there's something written here. A.B. Bienvenido al árbol de Beard. Ah, ya sé qué sí puedo hacer. Vale, ya que vine acá. A ver este puente. 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 ¿Puedes correr tan rápido? No puedo mantenerlo en mis ojos. No hay tiempo de acelerar tu respiración. Sol. Dice. Ya no has ido a la casa del amor. Ya hice la misión, Sol. Hice la misión. La tipa tiene un misterio que no les voy a decir hasta que no jueguen el juego. Pero básicamente le ayudamos a matar al tipo que básicamente mató a su padre. Así es. Pero en general ya no he vuelto a ir. El puente. Sol. Dice. ¿Crees que valió la pena el pase VIP? Pase VIP. Algo. Señor. Cuando vi fuiste corriendo con tanto gozo por comprarlo. Pero tendremos que bajarlo de arriba Si, si Pero igual fue No fue tan bueno que dije Sol Dice Se vendrá caída No sea Puto me la rompí Puto me acá Puto me acá coño La pinche habilidad ahí Y estoy nunca en la hunt ¿Dónde pueden ser encontrados estos grimoires? ¿Qué ha venido a ti? Salta arco Espésame Ahora es tu habilidad de impulso Podría llegar Sol Dice Súbete en su cabeza No, no me puedo seguir. Ahí ya estaría encima. Es que el maguito no llega hasta allá volando. Apenas. Agarrame, sí, pero lo igual. Para ver. Sol. Dice. No habrá un reembolso como que salieron malitos los compañeros XD. No, es que sí usa la habilidad, pero casi no. Y yo puedo usar la clase para subir a uno de ellos, pero seguramente no va a bajar la escalera. Es lo que no me gusta. Hay cosas que no... Allá sería aventarme, pero no llegaré a esa piedra de ahí. Ahogaré. Acá está más lejos. No sé por ti, maestro, pero estoy cansado. ¿Puede que llegue, pero no creo? Está loco. El agua está en los malos. No. ¡Puede que llegue! es que si el guerrero me lanzara es que no hay un botón con el cual puedas hacer que el guerrero te lance es el problema si hubiera un botón con el cual le pudieras decir hey, lánzame, me lanza y ya podría yo volar más tengo que buscar como subir por ahí en la otra cueva que no podía entrar ya pude entrar me salió bien porque vine a buscar otros libros que no tenía entonces de aquí quien me puede ayudar quería que yo subiera otro personaje lanzara bien chicos vamos a continuar con la el mago de los libros ya nos encontramos cuento que una aventuraza de todo encontramos hay monstruos caverna todo vale y por eso dejé el video dos horas vaya chutado hasta aquí hay monstruos hay monstruos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? La Kronica de mí A esta vez de hablarle Y esta vez de hablarle Ahora voy a ver ¡Gracias! Vamos a ir a la taverna ¡ Tik! En la caverna de Proctora ¡Pues... Me voy a ir ¿A qué te queda? ¿Estas良ías lo que quieres? ¿O no, no? ¿Estás ahí? No, 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 no. ¿Estás ahí, si quieres? El vanguardista es tuyo, le dame. Como se hace, por aquí nos vamos a dejar, chicos. Ah, coño, que es un traje de mujer, es puta madre. Me veo guapo. Es que amorfiare. Ah, vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, porque ha de ser, este, todavía. Ah, sí, mira, es el traje que tiene. El traje de mujer. Nada, aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero les haya gustado, y pues bueno, nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, bye.